Todos en algún momento hemos visto las nubes y nuestra imaginación nos hace encontrarle forma o parecido con animales o cosas, pero eso depende de cada quien. Independientemente de esto, ¿sabes cómo se forman las nubes y cómo se clasifican? Las nubes están formadas por millones de gotitas de agua, cristales de hielo o una mezcla de ambas. Cuando el vapor del agua en la atmósfera cambia de estado, se convierte en gotitas de agua o en partículas de hielo que son visibles a nuestros ojos, formando nubes blancas, grises u oscuras que cubren gran parte del cielo. De acuerdo a la altura en la que se ubican, las nubes se clasifican en altas, medias y bajas. Las nubes altas se encuentran entre 6 y 12 kilómetros de altitud. Aquí se localiza a las llamadas cirrus, cirrocúmulus y cirrostratos, las cuales están formadas por cristales de hielo y no ocasionan lluvia. Tienen forma de penachos y esqueletos de pescado, y los cirrostratos pueden formar el halo solar. En las nubes medias se observan los géneros nimbostratos, altucúmulus y altostratos. Generalmente causan lluvia continua, que puede durar por varios días, o nieve. Estas nubes se localizan entre 2 y 6 kilómetros de altitud. También tenemos las nubes bajas, que se ubican hasta 2 kilómetros de altitud, y podemos encontrar a los stratocúmulus y los stratus. Esta nube si toca el suelo, se denomina niebla. Finalmente están las nubes cúmulo y cúmulo nimbos, que se denominan de desarrollo vertical. Al principio son nubes bajas, pero cuando crecen, lo hacen verticalmente y pueden alcanzar la altura de una nube alta, e incluso llegar hasta los 15 o 20 kilómetros de altura. Estas originan tormentas eléctricas, granizo y lluvias fuertes. De esta manera es cómo la Organización Meteorológica Mundial clasifica las nubes. La próxima vez que veas una nube, además de dejar volar tu imaginación, intenta identificarla y podrás calcular a qué altura se encuentra.